Si me quieres oír, yo te voy a decir como es tu santo que es Cuando la conociste ella me dijo a mi que quería ver que es la que se va a amar La empecé a besar porque me lo pidió Esto fue a las diez cuando dio las tres, en mi cama durmió No, a ti no tiene miedo, no, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver La empecé a besar porque me lo pidió Esto fue a las diez cuando dio las tres, en mi cama durmió No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver No, a ti no tiene miedo, no, ya no la vuelvas a ver Gracias por ver el video